¿Qué es el tema de la audiencia? Auditorio, ¿qué tema tan relevante el que platicamos hoy con nuestras invitadas de hoy, Shomara Solís García y Laura Leticia García Gómez? La atención que se le da a niñas y niños con el espectro autista. Fuera de cámaras, en esta pausa que tuvimos, le preguntaba a Laura Leticia en qué momento el grupo rotario se involucra y decide, a ver, vamos a apoyar a estos chiquitos. Y me gustaría que se lo dijera a la gente que nos está viendo. Bueno, hace casi nueve años nos invitaron en aquel entonces al DIF a dar unos regalos. Nosotros estábamos en la época de reyes, entonces decidimos llevar a niños con cierta discapacidad a darle los juguetes. Cuando nosotros entramos, pues vimos así a muchos niños, para mí, pues o sea, que decías, bueno, ¿por qué mueven las manos? ¿Por qué estaban tanto gritando? Y entonces preguntábamos y dijimos, ¿y ellos qué es lo que tienen? Porque realmente, bueno, no sabíamos por qué la conducta así. Y nos dijeron, son niños con autismo. Fue ahí cuando nosotras, las socias del grupo rotario de agregadeza, empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Y en esta vida siempre hay nada, dicen que nada es casualidad, hay una causalidad. Y la vida nos llevó dos años después a conocer a la maestra Xomara, en el cual le dijimos, bueno, que teníamos esta inquietud. Y ella hace todo un proyecto para los niños con autismo. Y fue en la feria de proyectos que le platico, donde vinieron rotarios de otros países, y compra, porque realmente nosotros no teníamos esa capacidad económica para poder equipar el espacio. Porque a lo mejor, digo, el espacio te lo pueden prestar, pero todo lo que implica el material específico para esos niños, las bancas, los colores, toda la cantidad de material y elementos de psicomotricidad, no teníamos nosotras como rotarias para poder dar en ese momento esto. Entonces, fue que compraron el proyecto y fue que así nosotros tocamos puertas, fuimos en aquel entonces al DIF, quien estaba en su momento la presidenta honoraria, y le platicamos de ese proyecto, lo acogió, y es así como nace la historia de por qué nosotras seguimos. ¿Por qué seguimos? Porque hemos visto el gran, gran, gran logro que han tenido. Nosotros tenemos todo, todo lo, desde que se inició, lo tenemos filmado, desde cómo recibimos a nuestros chiquitos, en qué condiciones estaban, y todo su proceso y avance, y cómo están ahorita. Y hay algo bien específico, como toda organización llega un momento, por las vueltas que tienes que dar, por lo que tienes que vencer, por muchas cosas, por desconocimiento, porque a veces la sociedad dice, es que hoy es el autismo, pues no lo sabemos. Entonces, es que está mal, pues simplemente no es algo que a lo mejor nos interese, pero es algo que está, que son parte de. Y llegó un momento en que nosotros quisimos tirar la toalla, hay que decirlo, porque decíamos, o sea, avanzábamos cinco, y de uno así como esto nos retrocedían diez, ¿no? Y decías, bueno, qué necesidad. Y ya estábamos muy emocionadas y nos presentamos ante los padres de familia, para decirles que, pues, muchísimas gracias por su apoyo, pero ya este club creo que les iba a dar las gracias. Y me dio un padre de familia, se le dice, antes de que usted vaya, ustedes vayan a hablar, yo quisiera decirles algo. Y le dijimos con mucho gusto, quiero darles las gracias, me dijo, porque tuve que caminar once años de mi vida para encontrar un lugar, para que mi hijo fuera atendido como el hijo de ustedes, que tuviera una educación y un trato como el hijo de ustedes. Mira, mira, qué situación tan importante, Laura Leticia García Gómez, integrante del Club Rotario. Todas estas historias, auditorio, muchas veces las desconocemos, no sabemos qué hay detrás de todos estos proyectos, simple y sencillamente no sabemos qué hay detrás del edificio que da albergue al trabajo que realizan ustedes y a la atención que le dan a estos niños. ¿Cuántas historias tan importantes, tan impactantes? Pero no solamente son historias de vida, son historias de sentimiento, de humanidad, de labor altruista, las que están escritas, las que están presentes ahí detrás de todas estas paredes. Así es. Y sobre todo, ¿qué decían? Como por decirme, a mí me explicaban, uno se mete en la regadera, abre la regadera y uno se baña. Yo no sé cuántos pasos se tenga que hacer y los niños tienen que contar los pasos. Hacemos todo un proyecto y por lo regular, en las escuelas regulares, pues ya tienen sus planes y programas y vamos bajo esa línea. Nosotros hacemos planes y programas para cada uno de los niños, de manera específica asisten de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde 20 niños, pero tenemos a otros 30 niños que están en escuelas regulares y otros están en camps, centros de atención múltiple, donde no tienen las capacidades todavía para poder ingresar a una escuela regular y hacemos los planes y programas para ellos, para sus necesidades. Lo que un compañero puede tener, el que está al lado... No se trabaja de manera general con ellos. No podemos trabajar de manera generalizada. Hay una base. Nosotros queremos que cumplan con objetivos y son las adecuaciones curriculares que hacemos de acuerdo a los planes y programas establecidos por el YEPO. El niño de preescolar debe de tener estas habilidades para poder ingresar a primaria o un niño que ingresa a preescolar debe de tener estas habilidades. Trabajamos en eso. La manera en la que abordamos es completamente diferente con cada uno de los niños. Y cuando hablas de objetivos, Shomara, ¿cómo se sienten cuando ven precisamente que han logrado llegar a esos límites, a ese fin que ustedes se propusieron? Cuando ven ya a los niños integrados en actividades, está mal que yo diga esta palabra normal, a las actividades que realizan otros niños que van a escuelas públicas, que reciben clases en... En escuelas. Exactamente, en escuelas a las que van miles y miles de chiquillos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven ya realizados estos sueños? Cada vez que nosotros cumplimos un objetivo, nos sentimos satisfechas, pero también sentimos un nuevo reto. Es como un escalón tras escalón. Ya subimos uno, ya tenemos la inscripción para la escuela regular, ya hablamos con los maestros, sigue el segundo reto, la permanencia, la inclusión, que los maestros sepan cómo poder hacer las adecuaciones curriculares, que los compañeros los acojan como un compañero. A veces es absurdo, porque todos deberíamos de ser acogidos en una escuela como compañeros. Y es un trabajo que nosotros tenemos que hacer de romper barreras, romper mitos y decir es un compañero más. No será el que más hable, el que más platique. Le va a costar trabajo el poder integrarse al recreo, a una dinámica de juego. Pero tú invítalo. Él poco a poco va a aprender la dinámica que es un recreo, el patear el balón, el jugar fútbol, en esperar turno en una resbaladilla, en esperar turno en un sub y bajas. El ir a comprar a la cafetería, que a veces para nosotros es tan normal, tan cotidiano, que no cuesta ningún trabajo. Yo sé que me formo, llego, pido lo que yo desee, me lo dan, pago y me doy la vuelta. Para mis niños es enseñarles la mecánica de haber. Para poder pedirte tienes que formar aquí. No permitas que nadie entre. Tienes que ir avanzando poco a poco. Llegas, le pides a la señora lo que tú quieras, entregas la moneda, te dan y te puedes ir a desayunar. Laura, muchas veces se tiene que nadar contra corriente y les ha pasado a ustedes, lo comentabas, a veces das cuatro pasos y te regresan tres, pero esto no las va a hacer desistir de seguir apoyando a estos niños y niñas. No, claro que no. Somos mi Club Rotario Galagueti, está conformado por 34 mujeres, todas ellas en diferentes escenarios, amas de casa, empresarias, profesionistas y mamás, abuelas. A veces cuando vengan a un Club Rotario tienen la idea, señoras ociosas que toman un café y no tienen nada que hacer. Y lo que tenemos es mucho que hacer, pero no tenemos, es que dices que yo no tengo tiempo. No, nadie tiene el tiempo. Tenemos que hacer el tiempo. Un Rotary estamos, que es una rueda, porque decía somos las 24 horas, tienes que estar, porque los problemas de la sociedad no son nada más tuyo y de ella, son de todos. Porque a lo mejor yo me cuido, que el mío no fume, no se drogue y demás, porque tú no sabes si el tuyo va a ser agredido por uno que fumó, tomó y se drogó. Entonces nosotros confiamos vilmente. Cuando desean de ese padre de familia y que el hecho de caminar con él de la mano en una banqueta, que te estén dando las gracias, porque puedas tomar a tu hijo de la mano y caminar en una banqueta, algo que tú normalmente dices, vas y es para él, espero 11 años. ¿Por qué? Porque el diagnóstico a lo que nosotros aspiramos como Club Rotario es que algún día en todos los centros de salud, así como están los carteles para la lactancia, también se tengan, ¿cuáles son los focos? Prevenciones, es decir, si yo estoy viendo que mi chiquito ya cumplió 3 años y está, hijo, y de los 10 que tenemos así como poquitos, ¿tiene 5, 7? ¿A dónde me debo dirigir? Porque entre más temprano lo diagnostique, va a tener posibilidades de entrar a una escuela regular. Nosotros cuando iniciamos esto, tenemos chicos, entraron grandes, unos tenemos grandes, que no eran, y ahorita ya tenemos chiquitos de 3, 4 años, pero cuando nosotros iniciamos eran de 9, 10, 11. Tú sabes lo que es un control, no control de sufrir, ser de un niño de 12 años, una niña de, entonces sí era admirar el trabajo de las maestras porque era, pues, cambiar el pañal, hacerlos, empezarle, y realmente es un apostolado, un amor para, ¿no? Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos sostiene? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estuvimos ahí? ¿Por qué nos dolió ver el día lunes y llegar y decir, por qué una mamá que no hace empatía con la otra mamá que estaba del otro lado y viendo a una mamá que le decía, vete, salte, no te queremos, cuando, qué padre que tu moneda en el aire te tocó estar, que tu niño no tenga autismo. A esta mamá le tocó, por decirlo así, ¿por qué no podemos ser empáticos y decir, yo te echo la mano? No te sientas sola, que es lo que nosotros queremos hacer, no te sientas sola, te vamos a ayudar, pero no, ¿sabes qué? Pues ahora, el mío está en escuela, el mío fue al preescolar, el mío fue a la secundaria, el mío está en la primaria y yo soy la que te estoy impidiendo que el tuyo entre a su única opción. Eso nos mantiene. Shomana, estamos a punto de irnos. ¿Algo más que quieras agregarlas? Pues decirles a toda la sociedad que las puertas del CRI están abiertas. Nosotros no tenemos, si eres de una agencia, de una colonia, de una comunidad, de una religión, no, las puertas del CRI siempre están abiertas, estamos ubicados en la calle de Vicente Guerrero, número 94, la colonia ex Hacienda Candiani, el número de teléfono es 205-2360 y ahí estamos. Pueden llegar, tocar la puerta que serán todos recibidos para poder dar ya sea el diagnóstico de, no sé qué es lo que tiene mi hijo, no habla, tiene estos movimientos, sospecho y también decir, no somos un centro donde estamos solos, del CRI, del CRI, Centro Autismo Teletón, nosotros tenemos un vínculo, hay niños que se acercan al CRI por toda la estructura que existe de medios, de conocimiento y llegan con un niño con esta condición, son remitidos al CRI, niños que llegan al hospital de la niñez después de haber pasado estos procesos con neurólogo, psicólogo, audiólogo y ellos sospechan que el niño tiene esta condición, son remitidos al CRI. Pues, muchísimas felicidades por la labor que realizan a favor de estos niños y niñas con el espectro autismo, esperamos que la situación ya no vuelva a repetirse en la agencia de Candiani y bueno, auditorio, a usted le agradezco el favor de su atención, muchísimas gracias a nuestras invitadas, Shomara Solís García, Laura Leticia Gómez por haber asistido a este programa Espacio Ciudadano, muy importante todo lo que nos comentaron. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes también de las actividades que realicen, por supuesto que los vamos a visitar. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Auditorio, nos vemos en la próxima emisión, 11.30 horas de la mañana, canal 071 de ICI. Mañana, a la misma hora, la repetición de este programa. Gracias. 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 Gracias.